Saludos por primera vez en las cámaras de mi compa Paco Ajenos compas, se titula 360 grados Márquenle mi amigo 360, solo hace una vuelta Yo la pulmo y flico arriba de mi camioneta Y he cumplido metas, y he ganado apuestas Quieren la revancha, pero no existe la encuesta Soy californiano y en los parques le estoy creado Salve calicia y se está yendo un sacatejano Desde que era niño fui rebelde pero sano Por eso me sabe lo ilegal en el estado Si escucha un gramado, se viene el ganado Los toros de la angelina, su moral más chicoteado Paras de relajo, motor alterado Ya se me está haciendo tarde y la pierna me está temblando Yo canto de vago, tengo mis encargos Mis hijos siempre me esperan y eso siempre viene al caso De estilo de vida creo que a nadie perjudica Vivo a mi manera y eso es de estilo alentica Me sientes que al gordo cuando preso me le envidia Yo no soy de pleito, soy de pura adrenalina Así es, y puro ángel Que no enemigo, jale ese compadre Compadre isma 760 760 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!